Vamos a cambiar de tema, hablamos de la Asignación Universal por Hijo. Vemos el informe. La Asignación Universal por Hijo cumple cuatro años de su puesta en marcha. El plan, anunciado el 28 de octubre de 2009, se transformó en una de las principales herramientas de inclusión implementadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La medida significó la ampliación de las asignaciones familiares a los menores de 18 años de padres desempleados, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal, con el fin de llegar a las familias que realmente lo necesitan. Hoy, la medida alcanza alrededor de 1.800.000 hogares y más de 3.300.000 chicos y adolescentes de todo el país en situación de vulnerabilidad, cuyas familias perciben un pago mensual de 460 pesos para niños menores de 18 años y de 1.500 para discapacitados sin límite de edad. Es importante destacar que para percibir la asignación, es requisito fundamental presentar en las delegaciones del ANSES la documentación que constata los controles médicos, los esquemas de vacunación y la asistencia de los niños a la escuela. Hoy se cumplen 4 años de la Asignación Universal por Hijo, 4 años de una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la indigencia, 4 años de un acto concreto de redistribución y de justicia social, 4 años de un Estado presente, 4 años de un derecho que vino para quedarse. Muy bien, estimado Alfredo, desarrollemos un poco de qué se trata en estos años de Asignación Universal. Y ha sido una de las medidas fundamentales del periodo político del kirchnerismo, porque intervino fundamentalmente, y ahí en el informe estaba muy bien explicado, en disminuir la pobreza y la indigencia, pero a la vez en distribuir el ingreso. Y esto es muy importante cuando se habla de los grandes discursos políticos, que la verdad que toda corriente política lo dice, de mejorar la distribución del ingreso, mejorar el reparto de la riqueza. El tema después, qué medidas se toman para poder alcanzarla. Y bueno, la Asignación Universal por Hijo, además de redistribuir ingresos, también hay otro aspecto relevante que también estaba mencionado en el informe, es que hay una suerte de contraprestación, en el sentido de la educación más la salud. Y es un elemento, si querés, controvertido en el mundo académico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Porque algunos dicen, bueno, si es un derecho, si es un derecho social, y que está expresado en un valor monetario, no tiene que haber una contraprestación. No tiene que esos sectores que reciben esos recursos tener que entregar algo a cambio. Demostrar algo. Claro. Pero la verdad que eso es un debate del mundo académico. Sí, igual yo creo que... Yo lo que digo, eso es un debate del mundo académico. A mí me parece que es una oportunidad que tiene el Estado para influir en cuestiones claves como la educación y la salud. Por eso, por eso. Por parte de una política pública, eso es lo que se entiende. Por eso digo, en el mundo académico podemos llegar en los papers a decir, bueno, si es un derecho social, ¿por qué la otra parte tiene que dar algo? Pero la verdad que llevado a la práctica, teniendo en cuenta, no la abstracción de un laboratorio social, sino la cuestión concreta de lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Argentina fueron casi 40 años de destrucción del tejido social, de marginación, de exclusión de la escolaridad, de exclusión en el acceso a la salud y por consciente de protección en los sectores más vulnerables, la verdad que llevar ese aspecto del mundo académico a la parte práctica, la verdad que sería una picardía. Por suerte, aquí primó la política, primó operar sobre la realidad, sobre el territorio, sobre las cuestiones concretas y por eso existe este aspecto que significó un salto cualitativo muy importante. Bueno, en el informe que también hablaba Mariana con UNICEF, en la encuesta de UNICEF, también estaba reflejado eso. Van a la escuela, la mayoría está escolarizado prácticamente, ¿no? Esta cuestión de... Y entonces es un elemento muy, muy importante. Me parece interesante también recordar, hablábamos de los mitos y los estigmas que circulan en torno a los chicos que viven en villas y asentamientos. Y en relación al uso que se le iba a dar a la Asignación Universal, también hubo ciertos mitos o creencias falsas que descalificaban a quien lo recibía. Cuando uno tiene que hacer una evaluación, lo hace a nivel cuantitativo y cualitativo. En lo cuantitativo estaba en el informe, también hay un par de placas que si querés la pasamos rápido ahora y pasamos después a la cualitativo de lo que estaba hablando Mariana. Vos tenés por la Asignación Universal por Hijo, hoy cubre esta cantidad de niños, 3.368.716 niños que incorporados en esa más de 1.800.000 familias. ¿Cuánto dinero mueve esto? Es la segunda placa, que por año son 41.076 millones de pesos, que el promedio son 460 pesos por hijo. Entonces vos ahí tenés los datos cuantitativos. ¿Qué es lo que emerge de encuestas cualitativas? ¿Qué implica esto? Bueno, todos estos niños, todas estas familias, toda esta plata. Bueno, ¿qué se refleja? Además de lo que mencionabas a nivel global de educación, de salud. Bueno, en esos hogares ahora hay dos comidas. Ahora en esos hogares hay zapatillas, ropa, poder pasear. A mí hay un perro, Alfred, que me emocionó. Viste, cuando uno lo lee, yo me acuerdo que lo había leído en una nota que había salido hace un tiempito, también en Página 12, que tiene que ver con cuestiones de dignidad. Que los chicos puedan llevar un poquito de plata para comprarse algo en el recreo, ¿no? No tiene que ver con cuestiones suntuosas o de derroche, pero tiene que ver con lo que hace cualquier chico que va a la escuela. La posibilidad de tener unas zapatillas nuevas, de tener útiles, de no estar recibiendo del Estado solamente una bolsa de cuando empiezan las clases. Tiene que ver con, yo creo que la dignidad es lo que representa esa palabra realmente. Y es emocionante que ese dinero tenga esa circulación, ¿no? Y no tuvo la circulación del prejuicio, de la concepción reaccionaria, de que ese dinero iba a ir a la canaleta de la droga y del juego. Entonces, porque esto es muy importante, porque aquí hay un elemento que yo creo que tiene que ser un salto en la institucionalización de la Asignación Universal por Hijo, que es una ley. Una ley que institucionalice la Asignación Universal por Hijo. Hoy no hay una ley. Entonces, ¿por qué? Precisamente para ponerle límites a la posibilidad de una regresión, a una regresión, porque aquí no hay una ley. Entonces, sería muchísimo más difícil si un próximo gobierno o cualquier otra corriente política pueda tratar de acotar los márgenes de intervención a través de la Asignación Universal por Hijo. Interesantísimo. Está muy bien. Es una de las políticas fuertes que se han implementado a nivel nacional. Gracias, Ayate. ¿Nos vamos a un corte? Sí, nos vamos a un corte ahora, en un ratito. Volvemos, que todavía es temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!